Te voy a mostrar una foto porque mi verano tuvo este año un espectáculo que fue muy entretenido de vivirlo. ¿Tú lo viste o lo...? Lo viví, lo viví. Fue como ir a Disney. ¿Ya? Pero ese fue el incendio que comenzó en el fundo Cogil, atrás de mi campo. ¿Eso al lado de tu campo? Sí, atrás. Ay, mira, ahí estoy viviendo. Yo era una tarde a las 3 de la tarde y dije, parece que hay humo. Y era como un hongo, una homba atómica. Entonces dije, parece que... Entonces llamé a la persona que es de la zona y le dije, ¿eso qué? No, ese es un incendio grande. ¿Y el viento iba o venía? Ese fue el tema. Me dijo, si el viento cambia, hay que evacuar. Aprecué. Entonces dije, ¿y cuál es el viento? Entonces llamé a un cuñado que pilotea aviones y le dije, ¿por qué me mandó un WhatsApp esto? Sí, un mensaje. Entonces yo le puse, me dijo, ¿a dónde? ¿El viento, el viento? Así de expresión. Yo le puse, noreste. Ahí estaba el fuego. Claro, yo dije, el viento es noreste. No, pero el fuego, ¿dónde estaba? No, pero el viento, dije, noreste. Y ahí puso, uuuh, porque dijo, aquí se quemó todo y era al revés. Era sur, west. Iba para el otro lado. El viento tradicional en la costa. Ví, 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 ví. Entonces yo, yo, todas las noches que se veía como, ¿quién ve a Tierra del Fuego? Que ve al fondo. Yo siempre cuando vivía en Punta Arenas, vivía, veía en Tierra del Fuego, el fuego como salía. Se veían las llamas. Sí, por eso se veía a Tierra del Fuego. Ah, yo pensé que tú también. Muy bonito eso, la gente no lo sabe. Sí, pero a Tierra del Fuego. Por eso sí se veía a Tierra del Fuego. Dice, bueno, este fue el humo que llegó hasta acá, Santiago. Ah, no super. El que estaba originado desde el campo donde estaba yo. ¿Y cuánto se quemó? No, como, algo así como 300.000 hectáreas. Pero fue intencional, ¿ah? Lo cual no le quita totalmente validez. ¿Y qué es lo que eran? ¿Vosques? No fue natural, digamos, fue provocado. El secano. Sí, espérate. Entonces yo un día, ya no teníamos muchos panoramas. Le digo, los niños, vamos a andar en bicicleta. Fuimos a andar en bicicleta por el campo y realmente... Esto es mientras el fuego seguía. Claro, y lo con los niños. Y estábamos acostumbrados. Entonces salimos con los niños al camino de Tierra. Porque había un helicóptero que sacaba agua de un tranque y lo llevaba. ¿Cuántos años duró el... ¿Cuántos tiempo llevaba el... No, varios días, pero yo estuve 20. Imagínate. Ya. Lo pagaron, creo, los últimos tres días. Y... Y ahí entonces pasamos la carretera con los niños bien chicos. Niños de... Que van de los 12 a los... A los 14, no más. Y fuimos al tranque donde está el helicóptero. Y cuando veníamos de vuelta, viene un auto muy grande y venía el dueño del fondo que se estaba quemando. Entonces la imagen no era muy docta. No, y ve a unos tipos... Pasándolo bien. Dominicales. O sea, un tipo con casco, con cara de que ha comido. Y tres niños para atrás que están de paseo mientras pasaban ambulancias, bomberos. Cuando usted... Y él parece que me ubicaba... Un español muy... No, pero no iba a pretender que tú eras y tú... Y me dijo, pues que... Hola, me dijo. Y yo le dije, hola, este... El incendio... Está controlado. Y yo tengo el gallo perdido. Es como encontrar una persona con... Con... Como que viniera de Hawái. El incendio está... ¿Cómo vamos con el incendio? Nos están quemando todo. Nos están quemando Chile, me dice. Yo le digo, sí, que terrible. Y controlado no está. Pero para, fue intencional, pero no tiene relación con los incendios. Pareciera que están... Pero tú estás muy al centro. Pero sí, están en todas partes esta gente. No. Oye, entonces yo le digo, oye, entonces yo le digo, pero... Oye, yo le digo, pero... Pero bueno, pues lo tienen controlado. Imagínate qué pasa, la ambulancia y todo. Era un oasis. Entonces me dicen, no. Para nada. No hay nada controlado. Y te digo que no es conveniente que andes con niños en este... Por aquí. En esta carretera donde están pasando a alta velocidad, a autos y... O sea, foto y conocer y desatinado. Unbécil. Bueno, resultó que después yo lo fui a ver de nuevo porque tuve que ir a comprar unas tablas al... Aprovechando la... Aprovechando que había una liquidación. Desatinado total. Un proclamado después del mismo campo. Oye, pero... Muy gente y... Y muy caballero. Carbón, venden acá. Muy caballero. Y terrible, terrible. La verdad que me explicaba que estaban simultáneamente muchos incendios a la vez que no podía hacer esto casualidad. Ya, pero yo creo que tiene un tema más bien comercial. Puede ser. Disputas comerciales. No creo que tenga que ver con los otros porque no hay... Hay güillichos por ahí. No creo, no creo. Bueno, según Darwin había gente ahí hace mucho tiempo y tal, pero yo no lo vi. Oye, a propósito de todo esto, ese fue un gran espectáculo. Fue mi hermano a alojar, mi hermano que no iba al campo. El perfecto. El perfecto, que no iba hace siete años y fue con la señora. Y en la noche le mostré alguna de las dependencias, qué sé yo, de Colonia Inida, porque es una especie de Colonia Inida. ¿Dónde tú estás? Sin abuso, obviamente. Pero hay pasillos. Le monté al gran doctor, a los químicos, a todos. Y después le dije, bueno, esta es tu cabañita, qué sé yo. Me dijo, qué lindo, qué gesto dejarnos acá. Era una cabaña independiente. Y después le dije, mira, ahí esta parte. Y mira qué linda la estrella, me dice, sí, qué bonito. Y eso que está allá, porque estaba cerca y se veía el fuego. Bueno, eso se está quemando el bosque. Es una fogata que tengo preparada para la noche. Se está quemando el bosque, me dijo, pero no va a llegar para acá. Mira, es poco probable, solo tendría que cambiar el viento. Y que es muy raro, durmieron todo el fin de semana. Fue un fiasco.